En esta noche, quiero que levantemos una oración al Señor, confirmando nuestra necesidad de Él, y quiero que miremos Su Palabra que nos da una esperanza para persistir en los caminos del Señor. Que esta palabra de aliento nos permita volver a Su regazo y confiar en Él. Que podamos descansar en Su fidelidad y no en nuestras propias fuerzas. En muchas ocasiones no estamos tranquilos porque estamos afrontando muchas de las consecuencias de nuestros actos al ser conscientes de que le hemos fallado al Señor. Nos preocupa que nuestra vida jamás mejore porque no tenemos el poder de voluntad para obedecer al Señor. Quiero que sepas que esa preocupación es una primera muestra de que el Señor está obrando en tu vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es Él quien nos lleva a reconocer nuestras fallas. Y eso ya nos muestra que no vamos solos por este camino. Que el Señor nos ha enviado Su Espíritu para ayudarnos a llegar a la meta. Esto ya debería darnos una esperanza. Porque no se trata de lograr obedecer al Señor por medio de nuestra voluntad. Se trata de vivir en comunión con el Espíritu Santo para que Él nos dé de ese dominio propio. Que finalmente implantará en nosotros el anhelo de agradar al Señor en todo lo que hagamos. Nosotros no somos dioses. Somos seres humanos imperfectos que estamos dispuestos a dejar que el Dios Creador haga su voluntad en nuestra vida. Por tanto, es Él quien hará la obra y nada lo detendrá. Quiero que escuches esta porción de la palabra que está en el libro de Isaías. Donde el Señor está hablando de lo que hará con su pueblo. Aún cuando éste le ha fallado. Los versos 9 al 11 del capítulo 48 dicen Te he rescataré por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Como acabamos de escuchar, es el Señor mismo afirmando su poder y su autoridad. Afirmando que Él hará su voluntad en nosotros. No por nuestros buenos actos, sino porque Él ha puesto su nombre como garantía. Que esto te llene de aliento, porque a pesar de nuestras debilidades, su poder se perfeccionará. Su propósito se cumplirá y nos rescatará de esta situación. Nos ha enviado su Espíritu y pondrá en nosotros el querer como el hacer, para que hagamos lo que a Él le agrada. Dispón tu corazón para orar, para pedirle más de su Espíritu, para que nuestras fuerzas sean renovadas. A través de esta oración, declara que seguirás luchando cada día por permanecer a su lado, hasta el día en que Él cumpla su propósito. Oremos. Padre Celestial, venimos a buscarte. Somos sinceros ante ti y confesamos cuánto dependemos de tu favor, de tu misericordia, de tu gracia. Señor, te necesitamos. Necesitamos que envíes tu Santo Espíritu y nos enseñes a vivir en comunión con Él. Necesitamos que nos rescates de esta situación en la que nos hemos metido. Por favor, extiende tu mano y llévanos a tu barca, para que junto a ti lleguemos a salvo hasta la otra orilla, para que podamos vencer sobre las circunstancias. Reconocemos que hemos intentado enderezar nuestros pasos, pero nuestras debilidades nos superaron. Y cuando apenas logramos agradarte en algo, vienen las dificultades y nos hacen dudar. Y al dudar desconfiamos de ti y te ofendemos con nuestras quejas. No podemos lograrlo, Señor, si tú no vas con nosotros, porque eres quien endereza nuestras sendas. Ven en esta noche, nos rendimos ante ti. Padre, cambia nuestro corazón y coloca uno nuevo en el que habite tu palabra, en el que tus mandamientos sean nuestro profundo deseo. Señor, ayúdanos a permanecer a tu lado, para que podamos enfrentar las consecuencias de esas cosas que hemos sembrado y que hoy nos afectan. No permitas que nos apartemos de ti, porque solo de tu mano podemos sembrar nuevas cosas, para que en tu tiempo perfecto disfrutemos de una cosecha que contenga los frutos que trae la obediencia a tu palabra. Padre, hoy queremos venir a tu regazo para que nuestro ser espiritual crezca a través de la comunión contigo. Déjanos entrar a tu presencia y ser transformados ante tu gloria. Por favor, perdona nuestras faltas y borra de nosotros esas marcas del pecado. Ten misericordia y aleja las consecuencias de nuestros actos. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos reconocer tu autoridad, para que al estar bajo tu regazo, toda nuestra alma quede anclada a ti. Ven, Señor, y transforma esta noche en un momento de tu gloria. Ven y trae tu gozo. Espíritu Santo, muévete con libertad sobre nuestra vida. Trae tu luz e inunda nuestro ser. Ven a cada área de nuestra vida para que por medio de ti empecemos a ser como Cristo, que te obedeció en todo. Ven y dirige nuestros pasos desde lo profundo de nuestro corazón. Ven y planta en nosotros tu palabra que da fruto. Ayúdanos a empezar a caminar bajo tus mandamientos para que veamos tu bondad y tus milagros en nuestra vida. Hoy declaramos que confiamos en que harás tu voluntad, en que eres Dios sobre nuestras vidas y nada hay imposible para ti, que puedes moldear nuestra vida conforme a tu deseo y llevarnos de tu mano a una vida de bendición. Hoy, dejamos de batallar en nuestras fuerzas para rendirnos y confiar plenamente en ti. Venimos a buscarte con todo nuestro ser, reconociendo que todo lo que necesitamos está en ti. Eres nuestra esperanza, porque solo tú tienes el poder de sanar cualquier enfermedad, de renovar cualquier matrimonio. Únicamente tú puedes guardar la vida de nuestros hijos, romper cadenas, restaurar nuestras finanzas. Tienes el poder de cambiar nuestras circunstancias, pero sobre todo, Señor, tienes el poder de cambiar nuestro corazón. Señor, es un alivio saber que no se trata de mí, sino de lo que tú estás haciendo en mi vida. Y aunque por momentos me cueste creerlo, porque conozco cuán débil soy, hoy puedo descansar en tu palabra, que me recuerda que nada impedirá que cumplas tu propósito. Hoy recuerdo que tú hablas, y lo que no existía viene a la vida, que das la orden y la naturaleza se rinde a tus pies, que envías la palabra y no vuelve vacía. Gracias por perdonar nuestros pecados. Nos maravillamos de tener el privilegio de ser llamados sus hijos. Tú has decidido elegirnos y nos encaminarás hasta que lleguemos a la meta que es Cristo. Gracias, amado Padre, porque dejarnos conocer y tener acceso a ti es un honor, Señor. Padre, mira el corazón de estas personas que con fe vienen a buscarte, porque reconocen que eres Dios, que existes y que puedes ayudarlos en cualquier situación. Permíteles en esta noche que reciban ese perdón que necesitan, para que al verte puedan recibir tu paz. Por amor de tu nombre, transformarás a estas personas en verdaderos discípulos tuyos. Los elegiste, los rescataste y harás con sus vidas tu voluntad. Señor, sabiendo que vas delante de nosotros, podemos descansar. Aunque no podemos entender tu amor, podemos disfrutarlo. Ayúdanos a ser fieles como tú lo eres con nosotros. Gracias por tu palabra que nos muestra la verdad y nos ayuda a aumentar nuestra fe y a poner nuestra mirada en la meta. Padre, bendícenos con una noche de tranquilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres seguir en oración, fortaleciendo tu espíritu, te invito para que veas uno de los videos de nuestro canal de Oraciones Poderosas, para que continúes hablando al Señor y creciendo a través de la comunión con Él. Bendiciones. Un saludo especial y lleno de bendiciones para toda nuestra comunidad. Hoy estoy muy feliz porque es el lanzamiento de uno de mis libros, hecho a tu medida. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás necesitando que Dios haga un milagro en tu vida? Si es así, estás en el video correcto, pues te daré a conocer un libro que te ayudará con eso. 30 Oraciones Poderosas para Recibir Milagros en Tu Vida es nuestro nuevo libro que transformará tu forma de acercarte a Dios. Hoy tienes que escoger ser esa persona que intercede y ora con pasión, esa persona que ama a Dios y busca su aprobación antes que la de los hombres. Esa persona que consulta a Dios los más grandes detalles, pero también los más mínimos y obedece ciegamente a sus mandatos aunque vayan en contra de lo que le dicte la sociedad. Este libro es la mejor manera de llenar tu vida de la verdad de Cristo que a través de la oración. Y cuando comienzas a invertir más tiempo en la intercesión, los milagros comenzarán a fluir de un modo indescriptible. En nuestro nuevo libro podrás tener la ayuda perfecta para incrementar tu relación con Dios. Este libro llegará a tu vida para cambiar tu forma de hablar con Dios y aprender de Él. Este libro te enseñará a orar como nunca y a llenar tu vida de milagros. Si tomas esta decisión de comenzar el estudio de este libro, podrás tener un complemento educativo en tu relación con Dios y llegarás a reflejar al Señor todo el tiempo. Tu vida será transformada y podrás glorificarlo a Él las 24 horas del día. Conviértete en el gozo y la paz del Señor. Y esto sucederá porque incrementarás tu poder al orar encarnando en el proceso todos los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Llena tu vida del Espíritu Santo y busca la dirección de Dios para tomar decisiones y actuar siempre honrando a Dios primero. Convierte la oración no en un momento de tu vida, sino en tu diario caminar. Convierte tus palabras en tranquilidad para el afligido. Esparce bondad, trae sanidad y ánima a todos los que te escuchen porque no te estarán escuchando a ti, sino a Cristo que se manifiesta a través de ti. Este hermoso libro lo escribí con el fin de ayudarte a crecer y poder ser cada día más semejante a él. Y lo mejor es que hemos decidido como ministerio entregar todo lo recolectado con las ventas de este libro para apoyar la labor social que hemos venido realizando con la Iglesia Plenitud. Nuestro objetivo es poder bendecir a los niños en condiciones vulnerables con un trabajo continuo que venimos ejecutando. Además de diferentes donaciones que haremos para mejorar sus condiciones y hacer parte de la historia de una nueva generación que se levanta para dar a conocer los hermosos milagros de Dios. Haz parte de esta gran labor y crece en tu vida espiritual en el proceso. Si ya tomaste la decisión de hacerlo, lo puedes comprar de forma física y virtual en la plataforma de Amazon. El link directo a la compra te lo dejaré en la descripción de este video. Dios te bendiga y gracias por apoyar nuestro ministerio. Bendiciones.